Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien al día de hoy y bienvenidos a un nuevo video informativo sobre Arkaea. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el nuevo partner Aname, ya que hubo bastantes confusiones con respecto a la habilidad. Y bueno, primero vamos a decir qué es la habilidad, qué hace la habilidad. En la descripción que nos mostró Logirro dice que ignora la velocidad, o sea, los zócalos que tienen velocidad en el modo War, eso dice que la ignora. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, yo acá tengo, yo juego 4.8, ¿no? Bueno, si Boca es en un zócalo, o sea, en una escalera justo, que tiene esta restricción de velocidad, lo que hace es que cuando vos reproduzcas esa canción para avanzar en el Word, obligatoriamente te va a reducir la velocidad, te la va a reducir, y bueno, va a tener que jugar a una velocidad reducida. Eso en el caso de que no tengas el partner, pero usando este nuevo partner deberías estar jugando normal, a tu velocidad normal, porque ignora esa velocidad. Ahora, la siguiente habilidad que dice, o sea, ya explicamos la que es velocidad, y ahora las restricciones de canciones random es en el Word, cuando caes justo en el zócalo, en la escalera, hay que... que... vos apretás y reproducís una canción y no puedes elegir, es totalmente random. Bueno, es... eso, no... de por sí, usando el partner no deberías tener que estar obligado a... jugar una canción random, nada más... jugás una canción a elección, me supongo. Es... a eso se referirá con este partner. Este partner también tiene una restricción... hacia sí mismo, y dice que en el modo Word, si es que le sacas a la canción que está jugando... una puntuación menor a X, en el... en el avance en el Word se te reduce, usando ese partner. o sea que avanza menos. Ahora, hablemos un poco sobre el... el precio, cuánto va a costar este partner. De por sí, es... no solamente comprar una canción, así que... de aquí, nada más son... 100 memorias que tienen que... comprar. En el pack que va... que va a aparecer, me supongo que será el archivo de memoria. Este partner va a salir el... 10 de noviembre hasta... va a estar disponible, es un partner de tiempo limitado. Tenemos un tiempo limitado... para conseguirlo. Si no... olvídense, no, no lo consiguen. A menos que lo relancen... otra vez. Eh... las fechas van a ser desde el 10 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Esas son las fechas. Y... el desbloqueo del partner de por sí es... una vez que compramos la memoria... yo tengo acá... 1150... es entrar al Word... y ir a la... carpeta de eventos... aquí. Cuando se actualice la actualización... o sea, ahora... ahora estamos esperando la actualización... cuando... cuando tengamos la actualización... entonces... ahí es a donde vamos a tener... este... este evento... para ir completando así... subiendo la escalderita... reproduciendo las canciones de Arcade... todo para arriba... y... bueno... eso sería todo... hasta desbloquear el partner. Una cosa... es que... estos eventos de por sí... actualmente... eh... te han traído un beneficio... para Hikari... y es que... eh... Hikari... Fatalis... de por sí... sus steps se van aumentando... con... eh... con esto de... estar... haciendo los eventos... de tiempo limitado... así que... los steps... de Hikari... Fatalis... van a... van a seguir aumentando... eh... un pequeño... curioso... una pequeña curiosidad... si es que no lo sabían... y bueno... creo que eso es todo... o sea... no... no hay mucho más... eh... de por sí... es bastante corta esta cosa... ya aprovechando un poco... les... les quiero... spamear un poco... mi servidor de Discord... que está ahí abajo... en la descripción... y también... eh... les quiero avisar que... bueno... estoy bastante conectado ahí... en el Discord... si tienen alguna pregunta... o cosas así... voy a estar en los canales de bots... eso sí... en la noche más que nada... porque... si no estoy muy ocupado... y bueno... trataré de subir videos... cada tanto... un poco... un poco más... eh... pero cuesta... cuesta un poco subir... pero... nada... voy a estar subiendo... de a poco... muchas gracias por el aguante... muchas gracias por estar ahí... yo soy Taquiel Fernand... y nos vemos... bye bye... y cuídense... en el modo Word... acá tenés tu negociador... yo... tengo mi... cargadores... tengo varios... es mío... pero para no estar... ya me cagaron... me cagaron la grabación...